Bueno, Iván Mirgués, integrante del conjunto de los burros, uno de los integrantes más antiguos de este tradicional equipo de la capital de la república, pues ha retornado también con goles como les gusta. Coméntenos sobre la jugada del gol. Pues una jugada como nos acostumbramos, siempre en equipo, tocando de un lado a otro, hasta que se nos da la oportunidad y me quedó fácil para hacer el gol. Bueno, recuérdenos de los tantos títulos que tiene el conjunto de los burros, algunos de los más importantes. Uy, torneos que hemos ganado a nivel nacional, las Copas Gatorade, ya hemos viajado a Argentina, a Brasil, a Perú, el torneo de Mil Ciudades, la Copa Sol Salud, la Copa City TV. Son muchos torneos que hemos logrado a través de toda nuestra carrera. ¿Cuál era el rival con el que usted jugaba en el clásico en los torneos? Con la selección, con los de Pinilla. Siempre los clásicos eran contra ellos. ¿Y cómo quedaban? ¿Iban parejitos? Sí, parejos. A veces nos ganaban, nosotros ganábamos. O sea, éramos como siempre los rivales de turno. Siempre, siempre nos encontrábamos en las finales. ¿Se acuerda de algún gol que le haya hecho a la selección? Uy, varios. Pero así espectacular. ¿Qué más recuerde? Uno en un torneo de 72 horas en Fontibol. Ya para acabarse el partido, con ese gol les ganamos la final. Y con ese gol que es goleador también. Estaba disputando el goleador con Celis, en ese tiempo que jugaba con ellos. Bueno, Iván, ¿cómo se siente después de la para casi de seis meses en estas canchas nuevamente? Pues muy contento de volver a ahogar, pero se siente mucho la para que tuvimos. Nos tocó volver a coger el ritmo como acostumbrábamos. Pero muy contento de poder volver a las canchas ya. ¿Qué opina usted en el punto de que implementaran el uso del tapabocas en los campos de juego? No, pues sería muy incómodo. Si nomás así uno se ahoga, uno jugando con tapabocas, pues creo que será muy incómodo. Si nos va a tocar, nos tocará, pero por mi parte sería muy incómodo jugar con tapabocas. Bueno, Iván Virgüel, muchas gracias muy amable por pasar en el micrófono de Panorama Sport, uno de los equipos que está participando en el torneo de veteranos que organiza Gonzalo León acá en la cancha de Teregol. Esta es la información de Panorama Sport con el patrocinio de Balones Racing. Panorama Sport, sencillamente, hacemos la diferencia. Panorama Sport, sencillamente,